hola alumnos bienvenidos a esta nueva video clases de sistema de representación en esta oportunidad le vengo a mostrar un segundo caso que justamente para poder imprimir utilizando la opción de trazado presentación en clases anteriores o vídeos anteriores estuve mostrando el caso número 1 en la cual nosotros tenemos una presentación o un dibujo en la cual lo realizamos en escala 1 en 1 e imprimimos directamente para esta oportunidad el caso 2 es justamente cuando nosotros tenemos dibujos por en este caso estoy presentando la hoja a 3 tal como lo había mostrado en vídeos anteriores el formato con campos de referencia si el formato a 3 con el rótulo completo de la cátedra en formato en tamaño a 3 si tener en consideración siempre las medidas internas que tiene que tener sí y la idea de esta presentación como digo es para poder aplicarse en aquello dibujo en la cual el dibujo representado en este en el espacio modelo justamente es más grande que nuestro formato a 3 o más pequeño cualquiera de los dos casos en la cual nosotros tengamos que aplicar escala si yo voy a continuar aquí como ven tengo el famoso dibujito que había ya arrancado en vídeos anteriores de la perspectiva de esta pequeña pieza como ven la perspectiva isométrica de esta pieza mecánica y aquí están sus este vista el método ISOE ustedes seguramente tuvieron en la lámina que hacer el ejercicio del método ISOE cumplir justamente con vista frontal laterales superior inferior y lo que es la vista posterior esto es lo que llamamos método ISOE completo sí y estoy representando por medio de vistas de proyección ortogonal a esta pieza que está representado en perspectiva isométrica bien como se pueden ver a simple vista ustedes ven aquí un formato a 3 todo esto dentro del formato a 3 no va a entrar a no ser que apliquemos escala para esto este vídeo si poder aplicar una escala ideal si fácilmente en este plano o mejor dicho en este formato a 3 y vamos a utilizar lo que son estas pestañas que aparecen por debajo yo ya la tengo previamente definida para cortar un poco de este proceso del vídeo ustedes realmente aparece como presentación 1 presentación 2 y nada más y está en blanco está en vacío si yo voy a hacer esto acá eliminar ustedes cuando ven primera vez la pestaña presentación le va a aparecer en vacío o puede ser que le aparezca una ventana algo así con todos los elementos del dibujo y ahora yo voy explicando paso a paso esto lo que ven aquí ustedes es justamente una ventana al espacio modelo es como una ventana en mejor dicho este espacio papel o espacio presentación en un espacio bidimensional es decir solamente vamos a tener formato vamos a tener un sistema de referencia x e y básicamente es el papel sin sin ir muy lejos en cambio en el espacio modelo es un espacio tridimensional nosotros podemos dibujar incluso piezas en las tres dimensiones volvemos a presentación si usted cuando ahí acabé de hacer una ventana se llama ventana de presentación y le muestra lo que queremos nosotros llegar a representar en nuestra en nuestro formato papel primero de todo que vamos a hacer eliminamos toda la ventana que tenemos aquí eliminamos completamente nos queda esta vista como ven ahí si vamos botón derecho aquí y ponemos trazar si dentro de trazar vamos a elegir aquí como siempre de wg tu pdf si luego hizo full bled a 3 seguimos eligiendo ese tipo de hoja ese formato ya que abarca completamente lo dejamos horizontal trazado de presentación si y todo el resto como está esto no tocamos nada si para nuestro dibujo mecánico siempre vamos a estar dibujando dibujo mecánico en nuestro caso vamos a decir que un milímetro en nuestro espacio en nuestro papel es una unidad de dibujo si es en nuestra escala de trazado así tal cual como nosotros lo dibujamos en nuestro espacio modelo así que eso no vamos a cambiar aplicamos a presentación y le damos a aceptar ahí me va a pedir justamente ya que imprima obviamente no tengo nada a imprimir para imprimir vamos a cancelar cancelar el hecho de aplicar la presentación ya configuramos nuestra hoja ven ahí ya cambia totalmente esta situación si ella cambió completamente la hoja de nuestra hoja a 3 bien ahora este yo lo que tengo para hacer es justamente tratar de ubicar todo ese si todo este método iso e en esta hoja a 3 como hacemos vamos acá en presentación rectangular si aquí tenemos las configuraciones para hacer en presentación sigue en lo que es justamente el modo papel 20 el modelo espacio papel rectangular si podemos crear ventana poligonal de acuerdo a una forma en particular pero siempre trabajemos en esto inicialmente y hacemos nuestro primera ventana si ahí fíjense se le abre automáticamente como una ventana al espacio modelo si hacen clic escape acá trabajan tienen todas las mismas herramientas que teníamos el espacio modelo pero lo que ustedes dibujen acá a 10 milímetros va a salir a 10 milímetros acá ya estamos dentro de unidades de unidad de longitud milímetros según lo que configuramos así que haciendo doble clic si dentro de la ventana nosotros podemos ver ahí estamos ya en esta situación no estamos agrandando justamente mejor dicho no estamos acercando no al objeto sino aquí ya estamos aplicando escala lo que es zoom es escala ya en esta situación como compruebe eso fíjense acá el numerito este la escala de la ventana gráfica si fíjense si yo acá pongo 1.1 y corro con la manito si mucho cuidado ahí ya estoy viendo justamente que la longitud si yo había definido entre 50 milímetros 50 milímetros va a ser en el espacio papel si el rótulo si el rótulo ahí estoy en escala uno en uno vamos a ir ubicando vamos a tratar de ubicar lo que es este si ahí lo trato es entrar ahí inicialmente insisto nosotros hicimos toda la ubicación distribución tratamos de hacerlo lo más prolijo posible en el espacio modelo a nuestro método ISOE si ahora empezamos a buscar una escala para esto cuál escala vamos a elegir fíjense si yo pongo escala uno en uno no salió ahí vieron sea grande y queda grande obviamente si es grande no se no tiene sentido aplicar eso así que vamos a empezar a achicar esta escala que ven son escalas ya que viene predeterminada nosotros podemos crear alguna escala aquí personalizada si podemos añadir y añadimos un nombre escala y si queremos reducción justamente va a ser uno en 50 uno en 10 etcétera etcétera si generalmente para los fines prácticos nosotros a lo sumo 1,5 o 2,5 podemos llegar a crear como nueva escala pero en este caso particular fíjense si yo voy probando con 1.1 o sea chica se reduce en 1.1 en 1.3 en 1.2 en 1.3 ahí fíjense ya que comienza a tomar forma si ese a mi criterio es una escala que puedo llegar a adoptar para nuestra para mi pieza si generalmente en 1.2 1.3 son escala que podemos aplicar para nuestras piezas mecánicas lo voy a situar en este punto si terminamos de aplicar la escala hacemos un clic fuera de la ventana gráfica doble clic ahí y queda definido ahora si yo puedo agrandar y achicar como verifico la escala adoptada aquí hacen selección a la ventana gráfica y van a ver 1.3 lo ven 1.3 ahí queda visualizado esta ventana gráfica si presionamos escape siempre queda seleccionada ahí en un rectángulo si generalmente esta ventana gráfica lo conveniente es crear una capa solamente para ventanas gráficas y esa línea exteriores obviamente no que no se imprima si si nosotros creamos capa y hacemos justamente que se imprima van a salir esos trazos de ventana si y para que no interrumpa por ejemplo en la visión en la visualización desactivamos la ventana y nos queda ya directamente para imprimir ahí aplique un dibujito sencillo rápido escala de 1.3 perdón de 1 en 3 si el objeto vale 1 y mi dibujo está reducido en 3 si este así que directamente ponemos archivo imprimir presentación le damos a aceptar y directamente nos va a guardar un pdf tal como lo ven acá si no hay diferencia que falta falta el rótulo que más falta falta una perspectiva si yo quiero llegar a colocar una perspectiva vamos a visualizar la ventana gráfica si yo quiero colocar una perspectiva acá arriba a la derecha si puedo achicar más reducir y colocarla acá pero antes de pasar a eso vamos a ver el tema de las cotas las cotas son muy pequeñas al ser las cotas tan pequeñas si recuerden que se lo había dicho siempre cuando dibujen aquí lo conveniente es aplicar configurar las cotas si y lo que van a hacer ahora en más justamente lo que cree todas estas cotas van a tener que ser escalas anotativas qué significa eso es decir el tipo de anotación de nuestra escala y de nuestro texto tiene que ser anotativo qué significa eso si vamos a seleccionar fíjense vamos a ir a presentación le muestro qué sucede aquí cuando yo aplico una escala diferente si voy a escala 1 en 1 ustedes pueden ver ahí que todas las cotas si yo dejo esto posicionado en escala 1 en 1 ven que todas las cotas se visualizan si se visualizan tal como yo la creé la creé en escala 1 en 1 no toqué nada hice todo en forma predeterminada configuré a la suma un estilo de cota nada más que eso en cambio si ahora yo comienzo a aplicar una escala predeterminada desaparecen cotas y otras quedan ahí activas yo ya hice una configuración previa aquí ven ahí aparece una cota más grande resulta que estas cotas y este texto tiene una escala anotativa ya configurada es decir yo voy a escribir o voy a aplicar cotas con diferente escala por ejemplo la predeterminada siempre es escala 1 en 1 luego agarré y creé escala mejor dicho creé cotas con escala anotativa 1 en 3 si justamente por eso puedo ver esta escala mejor dicho esta cota y este texto porque tengo creado ese texto y esa cota con dos escalas diferentes y como pueden ver se adapta a lo que yo configuro no lo puedo hacer en todos no lo hice mejor dicho en todos pero si podría llegar a hacer a todos si como el caso este particular vamos ahora a un ejemplo voy a salir de este vamos a esto fíjense que aquí yo ya tengo configurado rótulo formato completo voy a desactivar lo que es la ventana gráfica para las ventanas para que lo vean más limpio el dibujo este es ya un trabajito terminado si ven tiene las perspectivas mejor dicho la perspectiva isométrica la vista inferior la frontal todo completito todo según lo indicado si ahora les explico en detalle como hice el tema del rótulo el rótulo no es un formato no es una ventana gráfica lo hice directamente aquí en el espacio papel si pero vamos justamente a lo que es el tema de cota si yo hago doble clic si y le decía justamente cambiando la escala ven que desaparece si porque desaparece porque esa cota que yo agregué no tiene escala de uno en uno pero si tiene de uno en tres si como hago eso como configuro las cotas bueno vuelvo al modo espacio modelo si el espacio modelo es esto yo incluso fíjense que tengo armado el rótulo tengo armado formato tengo este otro ejemplo aquí si yo puedo hacer cantidad de dibujos dentro del espacio modelo y luego en el espacio de presentación seleccionar alguno de estos que mejor me quede si y presentarlo lo seleccionado solamente lo que quiero seleccionar como decía estos son justamente si yo me acerco ahí pueden ver que hay dos símbolos como dos tréboles ahí que se indica justamente porque eso es la medida que mejor dicho dos escalas diferentes que tiene adoptado si me acerco tiene una sola y en cambio si me acerco a esta escala más pequeña donde hay una cota pequeña así ahí este tiene una sola esto es escala uno en uno y esto es escala uno en tres es decir es una escala anotativa de reducción pero amplía si amplía el texto justamente para que podamos nosotros poder verlo cuando se reduce bien estos son predeterminadas insisto y que vamos a hacer son cotas predeterminadas que apliqué y lo quiero agrandar directamente botón derecho propiedades si selecciono la cota aquí van a dejar ISO 25 si anotativo si y acá escala anotativa aparece uno en uno esto en forma predeterminada previamente haciendo justamente un tipo de o un estilo de cota que sea anotativo que pasa acá que hay una sola escala que es la predeterminada uno en uno hago clic aquí pongo añadir como yo ya sé que mi dibujo que adopté va a tener una escala uno en tres selecciono uno en tres si y le damos a aceptar y se carga aquí ahora cuando yo amplíe y cuando yo reduzca la escala en función en función a esta escala seleccionada va a aparecer las cotas solamente en uno en uno y en uno en tres en la demás escala no aparece esta cota y que para que solamente aparezca en tres si para evitar confusiones por ahí como este dibujo directamente va a ser uno en tres dejo uno en tres y esto lo suprimo fíjense que va a suceder ahí aceptar cambia el tamaño si como es una escala de reducción la cota tiene que agrandarse justamente a la inversa de uno en tres si sea chico tres se agranda tres bueno ante eso vamos a tener que volver a adaptar modificar nuestras cotas tener cuidado con eso si y adaptarlo al nuevo tamaño de texto porque cambia el tamaño de texto este nuevamente vamos a cambiar ahí esto ahí si y esto vamos a ponerle escala añadir uno en tres aceptar si perdón me faltó eliminar vamos a eliminar o suprimir esa y aceptar y ahí cambia el tamaño lo mismo podemos hacer con esto si si esto es justamente escala tipo anotativa podemos llegar a trazar cambiar la escala en función al tamaño adoptado si para que no quede justamente acuérdense que la línea de trazo de eje simetría se tiene que notar en la lámina final y es cuestión de cambiar la escala de visualización si que eso ya lo estuvimos viendo en este videos anteriores ahora bien habiendo cambiado eso pasa lo mismo con esto ustedes pueden comprobar que ahí aparece el trébol si porque justamente se adopta un tipo de escala anotativa bien ahora vamos a anotar como les decía ISO 25 adopté como escala anotativa ISO 25 modificar donde dejo asentado eso o seteado eso nos vamos aquí en ajustar si dentro de la opción ajustar en el estilo de cota ISO 25 que es el que ocupamos anteriormente y dejamos tildado anotativo si en función a la escala adoptada anotativo significa que va a tener el mismo tamaño que tenemos definido aquí de 5 milímetros va a tener el papel en función a la escala adoptada significa si yo hago una reducción en el tamaño de papel siempre va a figurar la altura del texto va a figurar en el papel de 5 milímetros habiendo configurado de esta manera vamos vamos ahora aquí si y como pueden comprobar se actualiza lo que yo modifico en el modelo ven aquí ven que se actualiza automáticamente el texto si se agranda el texto lo mismo van a ir haciendo para el resto de dibujo que tengan si la configuración en ese sentido ahora vamos a avanzar a lo que es el rótulo si el rótulo como ven es un dibujo directamente realizado aquí si pero como hice este rótulo yo lo que hice justamente fui el modelo le había indicado que hagan un formato a 3 directamente si como ven aquí y que hacen si tienen dibujado completamente van a copiar si copian control c y se van a una presentación nueva cualquiera si ahí abrí una presentación nueva y esto es como le decía que iba a aparecer ahí está no me lo apareciera no estoy viendo la ventana gráfica porque ahí está está oculta ahora sí tengo copiado el formato el rótulo y que hago directamente control b si se pega directamente acá como ven yo no tengo configurado en esta nueva presentación en el tamaño y me aparece el formato más grande sí así que me conviene directamente venir acá sí que es la única la primera que había comenzado a hacer entonces control b pego ahí ¿dónde voy a pegar acá? sí justamente acá en la esquina inferior inferior izquierda ¿sí? el mínimo justamente el punto inferior izquierdo que me permite ahí definir con el punto ahí sí perfecto ahí ya quedó pegado ¿qué hice? fue traer desde afuera esto elimino directamente porque esto es el borde de la hoja ninguna impresora va a imprimir en ese borde ¿sí? este borde es justamente lo que queda de margen que no se puede imprimir ahí ¿sí? bien y me queda la ventana gráfica esta ventana gráfica ustedes fíjense la pueden ampliar reducir la acomodan en la ventana gráfica en función a lo que lo que quieren visualizar fíjense si reducen van a estar cortando el dibujo no cambia la escala ¿sí? ahora habiendo seleccionado la ventana gráfica dejamos en 1.3 y se acomoda ¿sí? doble clic para moverlo cuidadosamente ¿sí? hago un clic afuera y ahí está ya todas las el método ISOB completo insisto no puedo visualizar justamente todo eso porque en el espacio modelo no tengo configurado para este dibujo en particular ¿sí? no tengo configurado para este dibujo en particular pero sí para el otro vamos a hacer el otro doble clic ahí ¿sí? y me voy acá en este sí lo tengo configurado y fíjense tengo hecho estas líneas de referencia para poder alinear correctamente a esto sí lo pongo escala 1.3 y ahí termino ubicarlo ahora voy a agregar una nueva ventana gráfica archivo perdón presentación rectangular y acá quiero poner mi perspectiva ¿sí? en su trabajo no tiene que poner así sino que es la perspectiva aparte ¿sí? hacen doble clic dentro de la ventana gráfica y van moviendo el espacio hasta centrar medianamente aquí su perspectiva esta perspectiva es sí ahí lo centran más o menos ¿sí? y acá ubican a ver qué escala adoptar la perspectiva es generalmente un poquito más grande así que pueden llegar a ocupar una escala diferente 1 en 2 queda grande ¿bien? ahí no entra si acá lo está cortando por ahora no importa después que salen fíjense que la ventana gráfica ustedes pueden ampliar pero vamos a probar con 1 en 3 la misma escala que la vista ahí queda mejor ubicado doble clic y mueve cuidado de no mover el zoom porque cambia ¿ven? cambia aquí abajo la escala ahí lo dejan en 1.3 1.3 o 1 en 3 es justamente una escala de reducción ahí tiene que quedar un poquito un poquito más abajo ahí y doble clic afuera para desactivar ¿vieron? ya tengo definido fácilmente el dibujo claro está que este dibujo el método ISOE yo me anticipé y ubiqué la separación en el espacio modelo todas las modificaciones que hay que hacer en cuanto al dibujo siempre aconsejo modificar acá dentro del espacio modelo ¿sí? dentro del espacio modelo hacerla el cambio de la posición el tamaño si hay que reconstruir algo aquí hacerlo en modelo no dentro de la presentación porque da por ahí dolor de cabeza en el tema de la ventana gráfica ¿sí? esa es la recomendación que haría porque aquí pueden ustedes directamente dibujar cambiar ¿sí? y con cuidado siempre de cuando larguen la impresión mantengan la escala adoptada correctamente ¿sí? uno en tres y termina ¿sí? fíjense que esta línea como fue de referencia yo la puse en ventana esta dos ahí salgo está esto también lo voy a poner lo voy a ocultar ahí está entonces desaparece desaparece directamente toda la línea de referencia y le queda el dibujo limpio como ven ahí viendo justamente lo que es el formato volviendo al tema el formato como le contaba directamente copié y pegué el formato aquí ¿sí? acá copié directamente y pegué el formato ¿sí? este formato usted directamente acá en escala ¿qué van a hacer? doble clic ¿sí? le van a dar enter perdón van a ser duplicados ¿sí? de escala y como le decía agregar acá acuérdense de poner la escala uno en tres esa es la escala adoptar ¿sí? siempre esto tiene que estar dentro de la capa texto ¿sí? yo en este caso lo que hice fue copiar desde escala y pegar acá el el mismo formato ¿sí? este bueno básicamente eso recuerden siempre de eliminar lo que es mejor dicho de ocultar lo que es los las ventanas gráficas ¿sí? que no se pueda visualizar las ventanas gráficas acá y la vamos a ponerle detrás de esa manera poder imprimir fácilmente ¿sí? esta esta ventana gráfica vamos a ponerla oculta ¿sí? y a otra a esta otra ventana gráfica la ocultamos ahí estamos de esa manera no quedaría terminada la lámina acuérdense de colocar el título esto vendría a ser método ISOE método ISOE ¿sí? y en su caso tendrían otra lámina que sería perspectiva por otro lado sería la lámina número 6 ¿sí? apellido y nombre del alumno y nada más que eso ¿sí? aquí iría calificación o nota final ¿sí? de acuerdo al rótulo indicado en el vídeo anterior aquí está justamente el rótulo con el formato completo ¿sí? ahora bien vamos a hacer justamente en función a esta lámina terminada y ubicada imprimir una vez que lo que nosotros vemos acá básicamente ya es la previsualización entonces vamos a imprimir dejamos ISOFULLEDA3 TWG tu pdf monocromo ¿sí? indicar la grosor de línea horizontal escala uno en uno y presentación insisto vista preliminar y lo ven como están viendo en pantalla ¿sí? tal cual es acuérdense los ejes simetrías se tienen que notar los trazos largo y punto lo mismo que los títulos ¿sí? alineado lo mismo que las cotas ¿sí? el tamaño de la letra correspondiente y esto directamente a imprimir ¿sí? a imprimir aquí y va a generar el vamos a poner acá lámina y formato vamos a poner lámina 6 lámina vamos a guardarle en este equipo sí sistema de representación y acá lámina 6 ¿sí? guión bajo el nombre del alumno y el año para poner al menos una fecha aproximada lámina 6 alumno 2020 guardar y como pueden ver tenemos la lámina 6 perfectamente trazada aquí tengo mi visualizador justamente en donde le va a mostrar los distintos tipos de líneas o mejor dicho los distintos tipos de capas que adoptamos esas capas que son imprimibles aquí falta justamente lo que sería el formato la línea de trazo 0-3 perdón 0-2 ¿sí? se tiene que anotar cuál es la idea de esto es que ustedes si pueden comprobar en una lámina 3 la imprimen y al medir ¿sí? esto está indicado en este no salió la escala acá pero si usted al imprimir ¿sí? lo imprimen correctamente acá archivo el de la fotocopiadora tiene que indicar archivo imprimir y sobre todas las cosas esto control de impresión no tiene que tener ninguna escala adoptada ¿sí? ninguna escala porque generalmente aparece cómo ajustar la margen impresora y ya ahí cambia la escala todo el trabajo que hicimos anteriormente no funciona ¿sí? escala ninguna especificar eso por favor a los que van a imprimir propiedades de la impresora para lo que pueden imprimir en A3 le va a aparecer la opción de impresora yo tengo una impresora que no puede hacer eso ¿sí? por eso va a quedar fuera de un tamaño de la hoja máximo que yo tengo para A4 oficio ¿sí? pero es importante aclararle eso a nuestros a los de la fotocopiadora cuando van a alargar el plano una vez que tengan el plano en papel ¿qué van a hacer? tomar una medida por ejemplo esta la dimensión de esta línea horizontal van a medir de punto a punto multiplican por 3 y le debería de indicar 260 milímetros eso es lo que deben comprobar sea una lámina A4 A3 o cualquier tipo de lámina ¿sí? ya que la cota siempre indica el valor del objeto real eso no cambió escala cuando aplicamos cambiaba el tamaño de la letra del texto del número pero no el valor de cota eso son comprobaciones por ahí obligadas que tenemos que hacer sobre todo en esta instancia donde están aprendiendo a imprimir no pueden imprimir con A3 aconsejo hacer escalas ¿sí? aplicar este proceso de escalado en hoja A4 ¿sí? con varias ventanas gráficas e imprimir en su casa si tiene una impresora comercial común y corriente para poder hacer estas pruebas del tema de trazado de láminas en este caso por presentación bueno chicos eso es todo por hoy espero que se haya entendido y nos vemos en la próxima hasta pronto